Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a estar reaccionando a Miranda junto a Lugra Sí, me disculpo ahora Para, 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 esto es un cuartito pop, mam ¿Cuartito pop? No, 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 increíble, o sea, estoy, wow No voy a pedir perdón porque ya estoy cansado Es que, o sea, no sé qué decir, chicos, me quedé sorprendida, o sea, bueno, Lugra lo esperaba, pero de Miranda me quedé como, que increíble, me encanta De que vivas reviviendo errores del pasado Todo lo que hice fue por ti Para que por fin seas feliz Cuando me haces mal a mí, yo me quedo cansado Si no me amas como soy, vete buscando otro amor Ey, muy buena en cada escena La corio ahí, en la piscina, o el pileta, como lo quieran llamar Increíble No, man Es que sé a todos los videos que están sacando Miranda, son, no sé cómo decir la palabra, pero son muy buenos Son muy WTF No, literal, increíble, chicos, a ver La letra, el video, la colaboración, totalmente un 100 para esto Me encanta, además que Miranda haya vuelto, a mí me trae muchos recuerdos hermosos Realmente es increíble, no tengo más nada que decir Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video, pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye ¿Es tan fácil? ¿Nosotros os voy a probar? ¿No? 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 ¿No?